Ahí va Cacho, en busca de la pescadilla Acá en Punta Ballena, Cacho, escribió el nuevo velero ¡Va! ¡Vale, vale! ¡Va Cachito! Cacho, te estoy firmando como lo pediste Acá arriba de Punta Ballena, Cacho ¡Pues lo caldo a las mares! ¡El Cacho y su velero! ¿Era llena acá? ¡Aquí no se te van a complicar! En busca de la pescadilla.